Y finalmente llegamos al día después, al día post-elecciones, a este lunes, con resultados que conocemos, con análisis múltiples que podemos hacer de lo que ha sucedido en el país, con el empate técnico hasta ahora en la provincia de Buenos Aires, sin definición, con las acusaciones de uno porque el escrutinio fue manejado, por las explicaciones desde el otro lado de que son los números normales de cualquier elección los que se computaron y que lo que falta contar es lo que habitualmente sucede. Claro que lo que habitualmente no sucede es que haya un empate o una paridad tal como la que hubo entre Cristina y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Muchos análisis, pero lo que más me interesa recalcar ahora, más allá de lo que pasó y de lo que puede pasar en las próximas horas con el escrutinio definitivo, es remarcar que esto que pasó es una fotografía, como venimos diciendo en las PASO, para unos y para otros. Se definieron nada más que los partidos que superaron el 1,5% y que van a poder competir en octubre, pero nada más. No hay ningún voto definitivo ni para senador ni para diputado en ningún distrito. Eso se juega el 22 de octubre, eso se juega dentro de un poquito más de dos meses. Y ahí es donde uno empieza a pensar cómo van a incidir en esa votación aquellos que se vieron o se encontraron lejos en estas PASO. No lo digo por el lado de los diputados, porque como todos sabemos, los diputados se eligen en forma proporcional y cada voto que uno emita, aún por el que salió en el tercer, cuarto, quinto lugar, cuenta para ver si tenemos un diputado más de nuestra fuerza política. En cambio, con los senadores es distinta la historia. Son dos para el que sale primero y uno para el que sale segundo. El que sale tercero, el que sale cuarto, el que sale quinto, no suma nada. Y ahí es donde podemos empezar a pensar en el voto útil. ¿Por quién votará finalmente la gente que ayer votó por Maza o la gente que ayer votó por Randazzo en la provincia de Buenos Aires? ¿Seguirá votando por ellos mismos, aunque sepan que ya no van a llegar y está demostrado que es muy difícil que lleguen? ¿O empezará a pensarse en el voto útil? ¿Y si en vez de votar a Maza o en vez de votar a Randazzo me inclino por Bullrich o por Cristina? Todo puede cambiar el escenario de dentro de dos meses. Lo que sí podemos decir hoy con absoluta certeza es que los mercados en la apertura de este lunes interpretaron claramente que Cristina no es el cuco que se pretendió instalar en algún momento. Y reaccionaron, si temían por el triunfo de Cristina o por el reposicionamiento de Cristina en la política argentina, terminaron hoy demostrando que la elección de Cristina ayer fue mucho menos de lo que esperaba el kirchnerismo. Claramente, un dólar 50 centavos más abajo que el día viernes, acciones que volaron por todo el mundo en todos los mercados, las acciones argentinas, los bonos lo mismo, los mercados le dieron el apoyo a la continuidad de los procesos de cambio del presidente Mauricio Macri. Sin lugar a dudas, dato objetivo, los números marcaron que el cuco de Cristina está lejos de concretarse en la realidad. Habrá que esperar, son dos meses, en dos meses pueden pasar tantas cosas en nuestras vidas y en la vida de un país. La tendencia de la economía es que va a ir mejorando y uno podría pensar y dos meses le juegan a favor de Mauricio Macri, pero también sabemos que los imponderables cuentan y todo puede pasar en un plazo tan largo. Reposicionamientos, voto útil, mercados y su reacción, y las cosas imprevistos que pueden suceder en dos meses, pueden cambiar la fotografía del día de ayer. Por eso, como los números que cuentan son los que vienen en octubre, tendremos que esperar.